Muy buenas tardes, compañeros en estudios, allí en los estudios de Celta TV. Nosotros aquí, en la tarde misionera, estamos prácticamente entrando a la provincia de Misiones. Estamos en el límite con la provincia de Corrientes. Para contarte que hoy tempranito en la mañana, a las 8 estuvo una cámara de Un Camino Hasta Voz Televisión, gente de la producción, compartiendo el momento en que los alumnos de la escuela Virgen de la Carreta, allí en el barrio de los ranchos de la Virgen de Luján, salían rumbo a la provincia de Misiones. Mañana nos vamos a encontrar aquí, bien tempranito, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Posadas, en lo que es la represa de Yacyretá. Unos 24 alumnos partieron en un micro proporcionado por la Municipalidad de Tres Arroyos, acompañados por la Secretaria de Desarrollo Social, doctora Claudia Citadino, el director de Turismo, Diego Fernández, y los directivos de la escuela, Juan Rodríguez, vice-director, y Karina Mahumus, la directora de la Escuela Virgen de la Carreta. Los chicos partieron bien tempranito hacia la provincia de Misiones, vienen en este momento en camino, nos vamos a encontrar mañana a la mañana para compartir todo lo que sea este trayecto aquí en la provincia de Misiones, en el noreste de la República Argentina. Está previsto que visiten también las ruinas de San Ignacio por el mediodía, que luego el miércoles compartan con los chicos de la Escuela 287, de Paraje Pedro Giacchino, allí en el límite con la República del Brasil, todo lo que va a ser la descarga del camión que viene con ayuda solidaria, precisamente con la organización de la colecta de la agrupación Vacaciones Solidarias, que también trae su gente en el micro hacia la provincia de Misiones. Luego será la visita a las Cataratas del Iguazú, y por supuesto más tarde la visita a Yapeyú, allí la cuna del Libertador General José de San Martín, para regresar a Tres Arroyos cerca del fin de semana. Nosotros te estamos acompañando desde aquí, desde la provincia de Misiones, para Celta Televisión, con un equipo de Un Camino hasta dos producciones, cubriendo una vez más lo que es la llegada de la solidaridad de Tres Arroyos hacia la provincia de Misiones. Más bien a la escuelita Ciudad de Tres Arroyos, así en Paraje Pedro Giacchino, pero esta vez vamos a acompañar al contingente de alumnos de la Escuela Virgen de la Carreta, que seguramente estuviste viendo en imágenes mientras yo iba contándote un poco de lo que está pasando aquí. Nos encontramos mañana para volver a informar desde aquí, desde la provincia de Misiones, para Celta Televisión, allí a los chicos del noticiero, les mandamos un saludo grande desde aquí, a toda la gente de Tres Arroyos, en la tarde misionera, la noche de Tres Arroyos. Chau, hasta mañana.